Cámaras y micrófonos de Taxco al día se dieron cita al tianguis sabatino, el cual se ve con una buena afluencia de turistas. En entrevista con algunos turistas compartieron su opinión acerca del tianguis en la ciudad de Taxco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos con un amigo turista. ¿De dónde nos visitas? De Sinaloa. Dime, ¿de dónde te enteraste de Taxco o por qué decidiste venir a Taxco? No, pues toda mi familia es originaria de acá de Guerrero y cada vacaciones venimos a Taxco para aprovechar la plata. ¿Cómo ves el tianguis de plata? Muy bien, muy surtido, yo creo que aquí las mujeres podrían dar una mejor opinión. ¿Qué tal el tianguis de plata? Está muy bien, muy... pues tiene diferentes estilos, tanto de material de plata, latón, está muy padre, a mí me gustó mucho. Comentaron acerca de las complicaciones en su estancia en la ciudad de Taxco. Estacionamiento, sí, están muy reducidas las calles y pues creo que se batalla un poco para encontrar estacionamiento. Entrevistamos a unos vendedores del tianguis y comentaron que a pesar del turismo, las ventas han estado tranquilas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos con una vendedora aquí en el tianguis. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Florencia Vázquez. Dígame, ¿qué ha sido lo que más vende en estas fechas? Pues nosotros ahorita, bueno, yo en lo especial trabajamos en lo que es metal, ya sea tumbaga o alpaca alplateado, es lo que estamos trabajando nosotros. ¿Cómo ve el turismo en estas fechas? Pues ahorita esta semana se ha habido un poco de turismo, se ha habido más que la semana anterior, pero las ventas están un poco tranquilas. O sea, sí hay gente, pero las ventas están un poco tranquilas. En donde dijeron que no existe ningún módulo de información dentro del tianguis donde los turistas puedan acudir. Reportó para Taxco al Día, Yasmín Ortega.